Hola, soy Judith, trabajo en la Shes and Go, el otro día me puse las pestañas por primera vez y ahora soy adicta. Bienvenida Judith a Pestañas Anónimas, te acompañamos. Gracias. Va a ser duro quedarme sin... Bueno, eso no tiene por qué pasar. Toda esta conversación viene, queremos contextualizar, porque el otro día estábamos en una conversación de trabajo normal y surgió el, oye, te puse las pestañas el otro día por primera vez, como si fueses una clienta. Sí, nunca me las había puesto. Y te pregunté cómo te sentías, si te gustaban, si estabas cómoda y demás, ¿no? Y surgió una conversación súper genuina y dijimos, ostras, tenemos que pararlo y grabarlo, porque en realidad era una conversación muy natural entre dos... Bueno, en este caso el chico que me he puesto a pestañas muchas veces y que te he puesto las pestañas y tú que en este caso no te las hubieras puesto nunca y era tu primera vez. Entonces surgió ahí una conversación como muy natural, como la que puedo tener yo con mi amiga que se las pone por primera vez. Y dijimos, tenemos que grabarlo porque, oye, esto me parece que se tiene que dar. Sí, puede ser muy guay. Que la gente sepa también cómo es la experiencia de una persona que se las pone por primera vez y que tenía ciertas reticencias y, bueno, pues ahora contamos cómo se han ido disipando y eso. Bueno, además, he de decir que como todo el mundo ve, te las pusiste azules, que fue un vídeo que hicimos para Halloween. Evidentemente eso, nosotros grabamos muchas pestañas de clientas que vienen al centro, pero estas concretamente eran azules, además había que hacer un poquito de acting ahí para el vídeo y fue evidentemente algo preparado y, bueno, y que no todo el mundo acepta ponerse unas pestañas tan azules. Entonces fue como, bueno, pues Judith se dijo, venga, yo me pongo. ¿Cómo te sientes? O sea, ya con las pestañas fuera de las azules, ¿qué te pasó por la mente cuando te viste? Pues la primera vez, o sea, el primer golpe que te da cuando las ves es, ¡ostras, qué guapa! O sea, es que no te pasa otra cosa por la cabeza que decir, o sea, mira que me he maquillado mil veces, mira que me he hecho cosas, pero te da, o sea, sin llevar absolutamente nada más, te da un toque, es increíble. Y además, sobre todo, yo tenía miedo, además son azules, como has dicho. Sí. Entonces mi miedo era que se notaran muchísimo. Y vermelas súper saturadas y luego empezar a agobiarme y a decir, ¿por qué he hecho esto? Y la verdad es que, o sea, da igual el color que te pongas, si son negras, si son azules, que realmente no son tan dramáticas ni tan excesivas como puede parecer, o sea, como te puede parecer en la cabeza. Luego la gente te las ve y la gente lo que te dice es, ¡qué guapa! Sí, da como una sensación como pequeña sombra. Sí. Como no es un azul, evidentemente no es un azul cielo, es un azul un poquito más oscuro, que se combina, se neutraliza un poco con el negro, porque además deriva desde el negro y termina en azul. Pero sobre todo yo, también bajo mi experiencia, obviamente llevo muchos años en la rango, he puesto muchísimas pestañas, me las he puesto de muchísimas técnicos. Yo lo que puedo decir, yo se lo decía Judith cuando hablábamos, es que es como un subidón de autoestima. Es como una especie de, me miro al espejo y da igual en qué momento, yo siempre digo que las pestañas disipan cualquier grano, no te lo ves, te sale cualquier cosa, ojeras, tal, es como que te ves bien en todo momento, yo es como esa sensación, ¿no? De me veo bien en todo momento, me miro al espejo y digo, ¡ostras, qué guapa estoy! O sea, y como que me da esa sensación de quererme un poco más, ¿no? Da igual que sea por la mañana o por la noche, que no te miras al espejo y te entra el bajón de, ¡qué careto tengo! Sí, de qué horror de día. Me ha salido una calentura, me ha salido un grano, o simplemente he dormido mal. Sí, son las 7 de la mañana, son el despertador y dices, pero si es que estoy mona ya, que es increíble. Sí, 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 totalmente. Entonces, es verdad que yo creo que generan como ese subidón de, pues eso, de autoestima. Yo siempre digo que al final, cuando yo monté la empresa, yo siempre decía que yo no vendía pestañas, yo vendía como autoestima. La sensación, sí. Claro, al final no solo la experiencia, sino que vendes eso, autoestima. Sí. Y, bueno, lo que decías antes de, ahora me voy a ver sin ellas, yo creo que esa es la preocupación de... Sí, sí, porque sí que me da como la cosa esa de, por mucha máscara de pestañas que me vaya a poner, no es irigualable. O sea, no, es que te hace un efecto completamente distinto. Y además, o sea, lo que me flipa es que la gente no, le cuesta darse cuenta. O sea, a mí me ha pasado de gente que no sabía que me había puesto pestañas, llevar un rato con esa persona y decirle, no me vas a decir nada. Y entonces quedarse mirando y tal, y dicen, ¿te has maquillado? Y digo, llevo pestañas, no llevo absolutamente nada más. Hostia, la gente a lo mejor con lo de las azules se piensa que lleva rímel azul o alguna cosa así. Sí, sí, o que no, o que te has maquillado y punto, porque como hacen ese efecto sombra, la verdad es que es increíble. Y no llamas la atención por la calle en plan mal. A ver, yo siempre, al final, siempre cuando hablamos de esto, hay pestañas para todo tipo de veces. Hay gente que las quiere muy exageradas, hay gente que quiere algo más natural, hay gente que quiere algo súper integrado en su ojo, quiere decir que prácticamente le dé un poquito más de volumen, un poquito más de longitud. Al final, tú te puedes adaptar a lo que el cliente quiere, pero sí que es cierto que la primera vez que te las pones, bueno, y a mí me pasa a veces que cuando llevo temporadas, ahora que no me las he puesto, que llevo temporadas que no me las pongo, por lo que se han amado tiempo a reponérmelas, a bajar a los centros, que siempre vivo en una locura. Para mí siempre hay una primera vez, aunque ya sé lo que me voy a esperar, pero siempre hay una primera vez. De subidón. Claro, de cuando veo, digo, ostras, lo típico de que vas a una comida familiar o lo que sea, y la gente te ve y te dice, ya te has puesto las pestañas, ¿verdad? Porque estás guapísima. Y yo, ya, ya lo sé. Entonces, es como que sí que es verdad que es como esa sensación de empoderamiento un poco, de da igual. Y sobre todo, para mí, las pestañas me dan como eficiencia a mi día al día. O sea, yo lo que más odio, lo que más odio, es desmaquillarme por la noche. Eso, mira, me ha cambiado la vida. Es que eso ha sido increíble. El llegar a casa, a lo mejor a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada, al día siguiente, te tienes que levantar prontísimo y decir, ahora me tengo que desmaquillar. Me pasó el primer día. Decir, me tengo que desmaquillar no sé qué. Y fue como, no, en plan, ya está. O sea, te lavas la cara, te pones la crema y tal, y a dormir, y te levantas por la mañana y lo mismo. No tienes que estar media hora. Y además, también me preocupaba que a la hora de maquillarme, de decir, que me limitara un poco. No ha sucedido. A mí me gusta mucho maquillarme. Y cuando me he querido maquillar, no han sido un impedimento. O sea, me he puesto sombra igual y tal. Pero también me ha pasado que no me ha apetecido tanto. Claro, a mí sí es lo que me pasa. No ha sido como... No quiero maquillarme todos los días como me maquillo normalmente. Simplemente quiero llevar las pestañas y ya está. No tienes esa necesidad. Es como que el ojo ya está cubierto, al final te echas tu base, evidentemente tu colorete. Sí, yo es que no uso ni eso. Entonces, a mí, vamos, la rutina me la he hecho. Te simplifica mucho la vida. Es verdad, para ciertos trabajos en los que hay un constante maquillaje. Además, hace poco, creo que te lo contaba, que le puse las pestañas a una chica azafata guapísima. Sí. Que era un bellezón. Y yo me acuerdo que le puse unas clásicas, que ni siquiera le puse unas pestañas muy exageradas, algo muy sencillo y tal, para iniciar. Y la chica, bueno, aparte de que flipó porque le quedaba fenomenal, me lo decía. Dice, yo realmente, o sea, lo que busco es evitar ese todos los días maquillarme y demás. Además, tengo que ir muy maquillada al trabajo, me tengo que vestir en una hora, pero a veces que estoy de guardia y tengo que salir pitando al aeropuerto. Y las pestañas lo que me generan es esa rapidez de decir, bueno, pues nada, los ojos ya estoy, me echo un poco de base, me echo un poco de colorete, me pinto los labios y salgo. Me tengo que más preocupar del pelo que de las pestañas. Sí, que le permite estar siempre perfecta. Es que es increíble eso. Sí, la verdad que es un poco, a mí también me genera como cierto placer el llegar por la noche y decir, bueno, solo me tengo que lavar la cara, pero lo de quitarme el rímel. Más, a mí me pasa que me irrita muchísimo, o sea, el agua micelar o todo, me irrita muchísimo el ojo. Entonces, el estar frotando con el algodón y demás, luego como que me duele, me duele como el párpado. Y las pestañas, claro, no tener que, o sea, me higienizo un poco o tal, y no me tengo que estar frotando y frotando con el agua micelar o con el desmaquillante de ojos. Entonces, la verdad que eso me, es como que, bueno, ya una cosa menos. Y por la mañana igual, muchísimo más rápido. Sí. Me peino un poquito las pestañas o me las higienizo, si las tengo que higienizar y listo. Incluso, a mí me preocupaba tanto que se me empezaran a caer como muy pronto, como vermelas siempre despeinadas y tampoco me ocurre. O sea, sí que por las mañanas me las peino un poco y tal, pero normalmente como que aguanto bastante. Decir también que llevo un 3D, que he empezado también por un volumen ya intermedio y que eso también me daba como cosa, pero nada. ¿Hace cuánto te las pusimos, que no me acuerdo? Dos semanas. Dos semanas, sí. Todavía ha sido súper guay. Sí, todavía las tengo súper bien y cuando se cae alguna y tal, el pelo debajo sigue perfecto. No he notado, es que todo lo que he notado la verdad es que ha sido positivo. ¿Te las volverías a poner? 100%, pero es que 100%. Bueno, pues nada, oye, muy guay la charla porque ya te digo, la tuvimos el otro día y la estamos ahí reproduciendo, pero sobre todo que es como, oye, algo como natural, ¿sabes? Es algo natural que una conversación que tendríamos con cualquier persona que se ponga las tensiones de pestañas. Sí, sí, me han preguntado amigas y tal y les he dicho, 100%, o sea, póntelas, te las recomiendo. Eso sí, luego no vas a querer no llevarla. Es súper adictivo, es verdad que es adictivo, es adictivo. Yo reconozco que a mí me pasa también lo mismo y cuando no las llevo, y eso que yo tengo unas pestañas bastante buenas, o sea, que sí, llevo 10 años poniéndome tensiones de pestañas y yo reconozco que cuando la gente me ve me dice, pero si tú tienes unas pestañas súper buenas, ¿para qué te las pones? Digo, es que no tiene nada que ver. No, y aún así, yo, por ejemplo, adoro el lifting, que es un servicio que me parece maravilloso. Sí, yo también me he hecho lifting y no, o sea, me gusta el lifting, pero en las pestañas es que es un extra. Sí, es como que te da otra serie, te da oscuridad, te da longitud, te da espesor, o sea, yo siempre le digo a todo el mundo, no es comparable. Es verdad que hay gente que tiene una pestaña súper larga y súper gruesa, que sí que el lifting le va a dar un resultado maravilloso, pero si tu pestaña no es extremadamente buena de base, o sea, que si no tienes una pestaña larga, gruesa y demás, la extensión de pestañas te va a dar un resultado muchísimo más. En mi caso ha sido 100%, me hice el lifting y me hice las pestañas y además me gusta que, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, como te he dicho, llevo las 3D y tal, pero como que se adaptan. O sea, si prefieres que te rasgue más los ojos, se puede poner, si prefieres que te los haga más grandes, también, eso también me gusta mucho. Yo siempre recordé una frase cuando monté el negocio que mi madre me dijo, es que esto no, esto le va a gustar a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando lo monté y tal y empecé, mi madre era la primera fan de las pestañas y la primera que me animó y me decía, es que tengo los ojos un poco caídos ya y cuando me pongo pestañas se me abren, es que me da juventud, me da lifting, me da de todo y a mi madre le daba la vida y uno de los motivos por los que monté el negocio fue porque mi madre era mega fanática de las extensión de pestañas y ella decía, a mí me da la luz, me da luz a la cara. Sí, sí. Ay, pues me alegro de haber tenido esta conversación contigo y nada, pues oye, pues la próxima vez te la repones. Vale. Bienvenida al club. Gracias.